chicos, muy buenos días, sean bienvenidos a un día más de trabajo, esperando que todos se encuentren muy bien de salud, conjuntamente con su familia. Prestos a atender lo que vamos a hacer. No es nada difícil. Nosotros vamos a trabajar con un tema que ya vimos la clase anterior, que es el triángulo de Pascal y el teorema del binomio. Bien, esto es conocimiento general, más que nada, para que conozcan qué es el triángulo de Pascal, casi no lo vamos a utilizar, pero usted sí va a decir, ah, muy bien, el triángulo de Pascal nos resulta muy fácil el operar. Bien, recuerden que en este caso, nosotros el triángulo de Pascal le numeramos, voy a numerar al lado izquierdo, sí, numeramos las filas. Recuerden que empieza con la fila cero, sí, luego viene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y así sucesivamente. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se observa la numeración al lado izquierdo? Kelly, ¿Kendy? ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. Entonces, recuerden que nosotros armamos nuestro triángulo de Pascal empezando con el número uno, que es un exponente cero. El binomio es elevado ¿qué? A la cero, ¿no es cierto? Recuerden eso. Por favor. Entonces, al hablar de un binomio que está elevado a la cero, nos da uno. Por eso dice aquí, exponente cero, luego dice uno, luego dos, tres, cuatro. Este es el exponente, en pocas palabras. ¿Sí estamos claros, chicos? Este debería ser el exponente. Y recuerden que para ver el número de términos, lo que hicimos el día de ayer, ¿qué era? A ver, Michelle, ayúdame por favor. ¿Cómo observábamos el número de términos de un binomio? A ver, Michelle. Bueno, vamos para todos. Escuchen, para observar el número de términos que tiene un binomio, por ejemplo, yo voy a hacer este, a más b elevado al cuadrado. ¿Qué exponente tiene aquí? Dos. Dos. Entonces, para ver el número de términos, recuerden ustedes, ubiquémonos en la fila número tres. En la fila tres, que ahí va a estar el exponente dos, ¿no es cierto? ¿Cuántos términos tengo ahí? Cuenten. Tres. Tres. Entonces, para saber el número de términos que yo voy a tener, esto le voy a llamar, el exponente voy a llamarle n, más uno. Si es que este vale, la n vale dos, ¿cuántos términos voy a tener? Tres términos, ¿no es cierto? Dependiendo del exponente aquí, al lado izquierdo, del exponente que está al lado izquierdo, yo voy a saber cuántos términos tiene ese binomio. Van a decirme ustedes, si es que yo tengo aquí, a más b, a la quinta. ¿Cuántos términos tendré? Seis. Seis términos. Muy bien, le sumo uno al exponente, y entonces tengo seis términos. Comprueben, por favor, en la fila cinco, cuenten los números de términos que tenemos. Seis. Seis. Seis términos, muy bien. Michelle, ¿ya estamos claros? Sí, profe. Muy bien, espero que esto ya no les resulte difícil. Para nosotros poder trabajar, ¿en qué? En el ejercicio número cuatro. ¿Qué nos dice el ejercicio número cuatro? Recuerden, yo como les dije, voy a trabajar en uno, en un fácil, porque ponerle a armar nuevamente el triángulo sería un tiempo. ¿Sí se ven los números, chicos? Sí, profe. Estoy en qué exponente? Cero, uno, dos, tres, cuatro. Voy a hacer hasta el cinco. Ya. ¿Qué exponente tengo aquí? Exponente número cinco, ¿no es cierto? Aquí mismo nos damos cuenta, exponente cinco. Este es exponente cuatro, verán, exponente cero, exponente uno, exponente dos, exponente tres, exponente cuatro y exponente cinco, ¿no es cierto? Si estamos de acuerdo hasta ahí, chicos. ¿Usted tiene hasta cuál? Hasta el doce. ¿Hasta qué número tiene? Hasta las doce. Hasta las doce. Muy bien. Voy a hacer uno. Uno facilito para que usted entienda. Me dice, por favor, encontrar, encontrar, verán, atiéndame acá, encontrar el segundo término, el segundo término de esta ecuación, vamos a, perdón, de este binomio, a más dos al cuadrado. Me dice, encuentra el segundo término. Usted va a decir, bueno, ¿y qué quiere decir eso? Bien, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué exponente tiene aquí? Dos. Dos. Vengo acá. Cero, uno, dos. Muy bien. Estoy, voy a señalar esta fila. Aquí está, ¿no es cierto? Pero ¿qué término me dijo? El segundo. El segundo. Muy bien. Verán, aquí, escucharame, este es el primer término, este es el segundo término, y este es el tercer término. ¿Por qué? Ya nos dimos cuenta que cuando es al cuadrado va a tener tres términos, ¿no es cierto? ¿Sí estamos claros? Hasta ahí, por favor, alguna pregunta que tenga usted. No. Ya. Entonces, el primer término, recuerden, el primer término va elevado, ¿qué? Al cuadrado. ¿Cuál es el primer término aquí? ¿Cuál es el primer término? A. A. Muy bien, entonces, ¿qué será? A elevado al cuadrado. ¿No es cierto? Primer término. El segundo término, ¿qué número va, aparece? Dos. Dos. Muy bien, dos. ¿Y qué debemos hacer? Multiplicar en este caso. Primero con el segundo, ¿sí término? Recuerden el concepto. Y luego, acá es el tercer término. ¿Cuál es el tercer término? Acá. ¿A cuánto le voy a elevar el tercer término? ¿Qué exponente tengo? Al cuadrado. ¿Qué exponente? Al cuadrado. Cuadrado. Ya, muy bien. Listo. Entonces, aquí, como es este positivo, todos serán positivos. Entonces, ¿cuál ha sido el segundo término? Multiplico este. Cuatro por A. Dos por, dos por dos, cuatro. ¿Cuál ha sido el segundo término, chicos? Cuatro A. Cuatro A. Bien, no se desesperen, vamos a hacer despacito. Bien. ¿Quiere poner otro ejemplo a usted? Otro ejemplo, no importa el ejemplo que nos ponga. Vamos a hacer este de acá. Siete A a la quinta. A menos B a la quinta. Listo. ¿Sí estamos? No importa el exponente. Vemos cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Listo. Estamos en una quinta fila, ¿no es cierto? ¿Sí? Verán, primer término, siete A. Segundo término, menos B. ¿Por qué menos? Porque este exponente es impar. ¿Cómo es impar? El último término va a hacerse negativo mismo. ¿Sí estamos de acuerdo? Si es que aquí es positivo, el último término se hace positivo. Eh, perdón. Si es que este es par, el último término se hace positivo. Si es que es impar, se mantiene el signo que tiene. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cuánto? Preguntas hasta ahí, chicos. A ver, si es que tienen alguna inquietud, díganme. Listo. Vamos a armar todo. Oírame. De ahí vamos a ver el término que quieran. Primer término, ¿qué es? Recuerden ustedes, como es cinco, el primer término va disminuyendo. Y el segundo término va, ¿qué? Aumentando. Ya vamos a ver esa parte. Entonces, aquí, primer término, ¿cuál es? Siete A. Siete A. ¿En qué exponente debe empezar el primer término? Cinco. Eso. Aquí, primer término. Siete A elevado a la quinta. Listo. Luego, ¿qué número baja? ¿Qué número? Cinco. Cinco. Aquí. Pongo el primer término. Siete A. Pero, como dije, va disminuyendo. ¿Qué exponente tendrá aquí? ¿Perdón? La cuarta. Eso. Vamos bajando uno. Aquí, como dice el segundo término, ya aparece este de aquí. ¿Qué sería? B. ¿No es cierto? Ya aparece el B, el segundo término. Luego, el tercero. ¿Qué número ponemos? Diez. Diez. Escribo el primer término. ¿Cuál es el primer término? Siete A. Siete A. Pero, como ese va disminuyendo, ¿qué exponente será aquí? Al cubo. Al cubo. Pero, recuerden que ya también apareció el segundo término. Mientras el uno, el primer término, va disminuyendo, ¿el otro qué irá haciendo? Aumentando. Eso. Muy bien. Aquí sería B, ¿qué? Si aquí tengo uno. Acá, ¿qué será? Al cuadrado. Al cuadrado. Muy bien. Estamos en el tercero, verán. Uno, dos, tres. Me faltan estos de acá, ¿sí o no? ¿Qué número viene? Diez. Diez. Escribo el primer término. Siempre escribo el primero y el segundo término. Nos damos cuenta. ¿Cuál es el primer término? Siete A. Como aquí está el cubo, ¿qué será? Al cuadrado. Al cuadrado. El segundo término. Si aquí está el cuadrado. Al cubo. Al cubo. Al cubo. Muy bien. Luego, ya tengo este. ¿Me falta cuál? El cinco. El cinco. Muy bien. Cinco. Escribo el primer término. Siete A. Pero aquí tengo dos. Menos uno. Uno. ¿No cierto? Cinco. Segundo término. ¿Qué es? La cuarta. La cuarta. Y por último, y por último, como aquí, ya no puedo ponerle. Verán, ya no puedo ponerle. No puedo quitarle más. Ya no voy a ponerle el primer término. ¿Qué número tengo aquí? Uno. Eso. ¿Es necesario poner el uno? No. No. Eso. Muy bien. Pero iría a qué? A la quinta. A la quinta. Pero solo la B elevada a la quinta, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Miren. Listo. Como es negativo, los signos van ¿qué? Alternado sería más, menos, más, menos, más, menos. Vean, miren. Positivo el primero. Negativo el segundo. Positivo el tercero. Negativo el cuarto. Positivo el quinto. Y negativo el ¿qué? El sexto. Y recuerden lo que les dije. Que cuando es negativo, es, perdón, es impar. Se mantiene el signo del segundo término. Miren. ¿Sí o no? Ahora, ya hice eso. Me dice, encuentre el primer término y el cuarto. ¿Cuál es el primer término? A ver, ¿cuál sería? Muy bien. Eso. Como me dice entonces, término uno, sería, ¿qué? Siete a a la quinta. Y el cuarto término, cuento. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuál sería el término cuarto? Cuenten. Uno, dos, tres. ¿Cuál es el término cuarto? Cuenten. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Pero qué signo? Menos. 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 Diez que multiplica siete a elevado al cuadrado por b elevado ¿qué? Al cubo. Eso es lo que nos indica en el ejercicio cuatro. Nosotros no les pongo porque van a ser, a ver, vamos a hacer uno solo de prueba. Hagan el C, por favor, chicos. Hagan el C. ¿A qué exponente está elevado? A la séptima. A la séptima. Usted como tiene su triángulo de Pascal hasta el once, no tengo inconveniente. Lo mismo va a hacer usted. ¿Cuál es el primer término de ese ejercicio? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el primer término? Dos, diez. Ya. El segundo término. Menos. Menos tres. Y hacemos lo mismo. Igualito. Solo cambia ¿qué? Los términos. ¿Y cuántos términos voy a tener, chicos? Ocho. Ocho términos. Muy bien, voy a tener ocho. ¿Por qué? Está elevado a la séptima potencia. Hagan eso y van a darse cuenta que aprendimos a hacer esa parte. ¿Y qué nos pide? Encontrar el segundo término. Hagan rapidito el literal sé. Y ya está.